Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana que viene, semana del 5 al 11 de octubre. Vamos a ver que se viene para ti estos días y vamos a ver Scorpio en todos los temas de tu vida en general, a ver que te trae el amor, que te trae la pareja, que te trae el trabajo, el dinero, la familia. Como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba en Facebook, Youtube, corazoncitos en Instagram, TikTok y sabes que ahora me tienes en el canal de Telegram. Lo que tienes que buscar es Mati, cita, está aquí en la descripción, aquí arriba también tienes el link para quienes me miran en Facebook y ahí te voy a estar compartiendo no solamente estos vídeos que ves por aquí, sino otros que puedan ser de tu interés. Empezamos entonces, Scorpio. Scorpio, una semana de renacimiento, una semana donde te sobrepones a un embate, como quien dice, del destino. Bueno, situaciones complicadas que han venido pasando en tu vida y este es momento de reponerte, es momento de levantar la cabeza, es momento de dejar la frustración atrás, pero tal vez utilizar ese coraje que te ha hecho salir para movilizar las cosas a tu favor, ¿ok? Por eso que en el trabajo me hablan de momentos que puedes estar viviendo complicados, pero a la vez algo va a pasar, algo viene de fortuna para ti en medio de una desdicha, en medio de un gran problema. Algo viene en tu rescate esta semana. Así es que sigue adelante, sigue con el empeño, que la fortuna llega a tu vida estos días, a combatir contra un mal bastante grande que tal vez ya se ha presentado en tu vida. Scorpio, Scorpio, vamos a ver para quien está buscando trabajo, me dice, esta es una excelente semana de currículums, el trabajo está viniendo de camino, está escrito para ti y eso va a pasar pronto. Así es que es una semana de mandar muchos currículums, de contestar llamadas, de tal vez entrevistarse, pronto lo estás consiguiendo. Los estudiantes tienen una, perdón, excelente semana. Les veo que les tratan con aprecio ahí en el lugar donde estudies, que parece que tienes la respuesta oportuna, la palabra precisa, el examen adecuado que vas a estar brindando. Así es que es una semana de estabilidad y de tener mucha suerte y fortuna. A nivel de las finanzas, lo que veo para Scorpio es una situación de salir de un gran problema y por fin empezar a sentirte que el mundo puede ser distinto. Te veo saliendo adelante por un dinero que tal vez te dé la familia, un dinero que te llega en el momento adecuado y justo ante una gran deuda. Una deuda, una deuda que podía ser algo así como un estafo, un engaño, algo que no entendiste que funcionaba así. Felizmente estos familiares, veo una mujer y un hombre, tal vez a alguno le ayude a una mujer, tal vez a alguno le ayude a un hombre, pero yo veo a alguien, sobre todo un hombre que te tiende la mano o que te ayuda en este gran momento. Felicidad para ti a nivel de la familia, hay momentos que puedes estar celebrando. También hay una situación de pareja en la que tal vez te encuentras decepcionado o decepcionada, tal vez tu pareja hace algo que te incomoda. En algunos casos tengo un engaño que puede estar perpetuando la pareja de Scorpio y que esto causa un gran dolor y frustración para Scorpio en general. Veo también que vas a tener gente a tu lado que te ayuda en estos momentos tan complicados y parece que en tu casa tienes cierto apoyo, parece que en casa tienes ese abrazo amoroso, ese cariño de tu gente que te ayuda a salir de este momento. Ya te digo que es bastante complicado. Veo también la aparición de alguien en tu vida que si tú quieres puedes aceptar o no justamente que te ayuda a pasar este momento complicado, este engaño, esta trampa del destino que me dice que tal vez la pareja no se comportó de la mejor manera pero ¿sabes qué? Viene alguien a ofrecerte su hombro para llorar y para consolarte. Tengo que decírtelo tal cual. ¿Ok? Entonces al final, ¿quién engañó a quién? ¿El primero, la primera o el segundo, la segunda? Estas son cosas que Scorpio se va a estar encontrando esta semana. Un nuevo amanecer, la vida puede cambiar de forma radical. La verdad es que espiritualmente te vas a sentir más fuerte, más seguro. Hay un brillo especial en tu aura esta semana porque es un brillo que llega a ti y que lo veo que causa como una especie de sensación de protección y la gente como que coordina mejor contigo, que vibra mejor contigo. ¿Sí? Eso te aleja de los problemas o te aleja de la gente que no te merece la pena. ¿Ok? Pero te acerca a otra gente. ¡Uh! 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 Venga, vamos a ver qué dicen las cartas para Scorpio que está buscando el amor. A ver si Scorpio que busca el amor encuentra a esa persona y yo veo que es un sí. Yo veo justamente que hay comunicación con alguien. Alguien que tal vez tú ya tenías como olvidado, olvidada, que puede estar apareciendo. Alguien con quien tú tenías en el pasado, tal vez planes de futuro. En eso de la nada, de la muerte, aparece, aparece mensajes de esa persona que tú pensabas que ya no estaba en tu mundo, en tu vida. Tú pensabas que esta persona pues ya, ya, después de cuánto tiempo estaría ya pensando en ti. No, ¿qué va a estar, qué se va a acordar de mí? Pues aparece mensajes de ida, mensajes de venida, conversaciones. Conversaciones que son un poco para picarte, para ver cómo le tomas, cómo la tomas. Y de alguna forma esta persona viene y se acerca a ti porque ha perdido. Esta persona está sufriendo por alguien que se fue de su lado y tal vez te lo cuenta. Tal vez te dice que las cosas en este tiempo no le han funcionado tan bien como esperaba. Como una canción, me acuerdo, había un grupo, ¿cómo se llamaba? Pandora, ¿no? Que cantaba algo así como... Como, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va en el silencio? La pregunta entre tú y yo, ¿ah? O sea, de la nada aparece porque la vida no le ha sonreído y viene y te busca. ¿Ok? Y pretende de alguna forma retomar relación contigo, pretende que os pongáis al día, que os sigáis escribiendo. Me dice que esta persona despierta nuevamente ese fulgor que tenía por ti, esa atracción que tenía por ti. Y de alguna forma tú tomas sus avances con mucha precaución. Scorpio ya no le cree. Scorpio está pensando, ¿y este, esta por qué me escribe? ¿Por qué me manda todo esto? ¿Qué pretende? Y sí que pretende algo, definitivamente. Sí que pretende. Se siente solo, sola, su mundo se ha destruido. Y viene como un príncipe o princesa, un príncipe azul, ¿no? Ofreciéndote su cariño. A ver qué haces, Scorpio. Ya me imagino, yo tengo varias clientas de Scorpio y clientes de Scorpio. Ya me imagino. Ah, sí, ahora sí, ahora vete. Pero bueno, a ver qué vas a hacer tú. Venga, vámonos. Vámonos con una bendición. Una bendición. Una bendición que me dice, calma tus penas, calma tus heridas, calma, digamos, tus pesares. La alegría llega a ti. Una mujer, me lo ponen como una mujer que te ayuda. Ahora, ¿con quién vas a estar cambiando todas estas emociones tan tristes, tan solitarias, tan terribles, tan melancólicas? Porque te veo así, ¿no? Como deshojando margaritas y llorando porque alguien se fue. Son cartas como tristes. Y esta persona viene tal vez a cambiar un enfado en una alegría. Tal vez es alguien que regresa a tu vida. Y lo veo como una mujer, ¿no? Que regresa a tu vida. Que tal vez trata de poner un punto de paz. Trata de dar una palabra de aliento. O trata simplemente de hacer las pases contigo. ¿Ok? Así es que es toda una bendición. Y me muestra, acuérdate, dos personas tristes. Tú y esa persona. Así que seguramente fue un enfado. ¿Ok? Venga, vámonos con un mensaje de Los Ángeles para Escorpio. Mensajito dice... Mensajito nos habla de un mensaje directamente. Mensaje de un hombre. De alguien que te quiere. Que se presenta como alguien que te tiene a precio. ¿Qué pasa con esto, angelito mío? ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Ok? Este mensaje te lo da una persona. Que, como te digo, un hombre que te quiere. Un hombre que tengas en cuenta. Yo veo que este hombre te puede hablar de una ética. De una moral. De lo correcto. Lo que debes hacer. O lo que mejor no hagas. Yo veo más que no hay un juicio. Yo veo más que hay una reflexión ética de tu parte. Que esta semana tal vez te va a servir. Tal vez hace falta no hacer lo que te apetece. Sino hacer lo que toca en este momento. Lo mejor. La forma de armonizar tu vida. ¿Ok? Así es que tal vez tienes esa... Esa... No sé decir. Esa fortuna esta semana. ¿Sí? Vámonos con dos preguntas de sí o no. Scorpio pregunta 1, pregunta 2 y un mensaje de lotería para ti. Y vamos a ver qué sale esta semanita, Scorpio. Lotería para Scorpio esta semana. ¡Wow! El dinero viene de camino. Es un bonito premio que está llegando. Así es que esta es tu semana. Acuérdate de mí, Scorpio, ¿eh? Que yo te lo dije. ¿Ok? Venga. Vámonos con la primera pregunta. Y te dice, hay mejores ideas para ti. Cambia el camino. Hay seguramente algo mejor que va a venir. Dale, 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 dale la cabecita que seguramente se te ocurre. Es un no, ¿eh? Venga, vámonos con la siguiente. Y la siguiente me dice, vas a escuchar el momento indicado de llevar tus planes a cabo. Y van a salir muy bien. Pero escucha el momento indicado y planifica y organiza. ¿Ok? Será un sí, pero hay que seguir las indicaciones. Un besito muy gordito, Scorpio. Que tengas bonita semana. Bye, bye.